A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas A la mano y saltando, es una fiesta, esto es una fiesta Una mano arriba, una mano arriba, y todos gritando, hey, y todos gritando, hey Una mano arriba, una mano arriba, y todos gritando, hey, y todos gritando, hey A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando, es una fiesta, esto es una fiesta. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando, es una fiesta, esto es una fiesta. Un salto adelante, uno para atrás, un aplauso arriba, un aplauso arriba, las manos a un lado, las manos a un lado, un aplauso arriba, un aplauso arriba, un salto adelante, uno para atrás, y todos gritando, hey, y todos gritando, hey. Las manos a un lado, las manos a un lado, y todos gritando, hey. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando, es una fiesta, esto es una fiesta. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando, es una fiesta, esto es una fiesta. Un salto adelante, uno para atrás, y todos gritando, hey, y todos gritando, hey. Las manos a un lado, las manos a un lado, esto es una fiesta, esto es una fiesta.